Bueno, lo que ha ocurrido es una barbaridad. Es la peor política, de la peor calaña, sin ningún rigor, sin ninguna justificación, un capricho ideológico de primera magnitud para destrozar muchas de nuestras posibilidades, no sólo de presente, sino también de futuro. La oposición es radicalmente en contra. La actitud que ha mantenido la Generalitat Valenciana de falta de presión, de falta de reivindicación, incluso de abstenerse a lo largo de este proceso, no tiene un pase, no es justificable, tiene todo el rechazo por parte de todos los afectados y de toda la comunidad valenciana que quería un presidente que estuviera defendiéndonos y tenemos un dúo de Sánchez y de Puig que ha cometido y ha consumado la barbarie de las más injustificadas que un gobierno de España ha podido ejercer contra su propio país. Gracias. Gracias.